El 24 de mayo se celebra la fiesta de María Auxiliadora. La fiesta como María Auxilio de los Cristianos fue establecida el 24 de mayo de 1815 por el Papa Pío VII, quien había rogado a la Virgen María su intercesión para ser liberado del cautiverio al que le había condenado Napoleón Bonaparte. Recordemos que la Revolución Francesa propició muchos daños al cristianismo, quemando iglesias y conventos, profanando sepulcros y asesinando sacerdotes religiosas y religiosos. Cuando Napoleón restableció el catolicismo en Francia, anuló las leyes revolucionarias contra la Iglesia, pero más tarde exigió al Papa Pío VII cosas imposibles que no pudo concederle, por lo que hizo prisionero al Papa y lo llevó a Fontainebleau durante cinco años. Durante este tiempo el Papa pidió auxilio a la Virgen María y Napoleón fue derrotado. De esta manera el Papa pudo regresar a Roma el 24 de mayo de 1815. San Juan Bosco fue el principal propagador de esta devoción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.